¡Adiós! Yo no sé cómo pedirte que me quieras Y yo no sé cómo explicarte el sentimiento que me quema por dentro Yo sé que te han dicho que todo es mentira Que será otra pasajera en mi vida Y tú lo crees, y tú lo crees Que eso te tiene tan esquiva Y tú lo crees, y tú lo crees Que eso te tiene tan esquiva Ya yo dejé Y malos pasos hace días Porque en ti vi Todo lo que andaba buscando No quiero hablar De los presagios que me olvidan ¿Qué voy a hacer Si solamente yo te amo? ¿Y qué voy a hacer Si solamente yo te amo? Y siempre que te veo pasar Y siempre que te veo Y siempre que te veo Y siempre que te veo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga No sé qué me estás pensando ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo? Hasta cuándo? Música ¡Páltame la cuellera! ¿Y cómo dice Gutiérrez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!